La enseñanza que el árbol nos devuelve, cuando triste la madre está avisada, un balón sus vínculos rompió, aquí está la bandera esplendorosa, que el mundo con sus cruzados admiró. Cuando al fin la noche victoriosa, la cima de los Andes estará, aquí está todo el cielo le creyente, dos pentáculos sufrirle magestad. Después de haber cruzado el continente Música ¡Gracias! 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 Y ando en el baile, te tienes de querer, en el huevo dan un beso que ya va a querer. Soy el final de un sentir nacional.